Estoy muy borracha para tratar de fin Y estoy hoy que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me trajas Pero no, yo no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleamos a muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los ojos, tú sabes, te quiero incantable La noche no pare, a ti trata a salvar Y papi te quiero sentir, yo te perdono el suma de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es de mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes toda la que a mí me entretiene Ya estoy borracha y tú solito vienes Fíjame en los techos, pagamos frenos Ya terminamos pero siempre sin amor Llama privado después que nos bloqueemos Se siente poco cada vez que nos miramos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me trajas Pero no, yo no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleábamos a la muerte y follamos después Todas las veces son bonitas cuando nadie nos ve Los huevos, tú sabes, te quiero incantable La noche no pare, a ti trata a salvar Y papi te quiero sentir, yo te perdono encima de mí Que no soy malo para mí Que no soy malo para mí, yo me siento malo para ti Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleábamos a la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los huevos, tú sabes, te quiero incantable La noche no pare, a ti trata a salvar Y papi te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy malo para mí, pero me gusta ese malo para ti Hoy voy a decirte papi, no quiero volver contigo Y en este de odio, dame el duro Que eres un buen amigo, me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llénate de odio, dame el duro, barro tan conmigo La plena última noche que te digo que te vas Sé que siempre hay que ser de esos besos que me das Pero no, yo no me siento igual Yo lo sé, pienso que me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleábamos a la muerte Y voy a morir Peleábamos a la muerte Y voy a morir Peleábamos a la muerte 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 Gracias.